En este bloque conoceremos a un calvucano nacido en la isla de Huar. Ya de larga trayectoria y de un conocimiento en su arte como pocos en la región. Me refiero al acuarelista Mario Barrientos, que desde su taller en Puerto Montt, nos abre sus puertas para conocerlo un poco más a través de sus pinturas y pensamientos. Creo que esta película la ha tenido clara toda la vida. Yo desde niño pinté, dibujé, más que nada cuando era niño. Mi padre, que era mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, se lo he contado en ocho oportunidades. Mi abuelo era profesor en la isla de Huar y él pintaba, pintaba muy bien, dibujaba y pintaba muy bien. Creo que heredé algunas cosas de él. También me contaba en otras oportunidades una persona que marcó mi vida, porque tenía aptitudes para varias cosas, entre ellas pintar. Y siempre me incentivó a que dibujara y pintara, comprándome material para que lo haga. O sea, creo que mi vida estaba bastante dirigida hacia ese lado. O sea, creo que nací pintor, más que nada nací artista, antes que pintor. Yo soy un pintor de rincones, fundamentalmente. Pinto caletas, pinto botes, lanchas, barcos, porque creo que las lanchas están en mi ADN, están en mi disco duro, si eso es así. Yo nací en una isla, como te conté, y al nacer en una isla el medio de locomoción eran las lanchas. No había otro, no había otro medio de locomoción. Además tengo una historia rica en ese aspecto, porque si bien tenía un abuelo que era pintor, era profesor y pintaba muy bien, terminó siendo mi padre porque él me crió, tenía otro abuelo que tenía una lancha chilota. Y lo arreglaba él, construía botes, construía lancha, entonces todas esas cosas motivan a uno a que queden grabadas en su mente esas fidencias de niño. Y sería egoísta de mi parte no pintar lanchas, además me gusta, me gusta mirarlas, me gusta verlas. Eso es fundamentalmente lo que me lleva a pintar rincones donde hayan lanchas y botes. Además también pinto otras cosas, pero eso fundamentalmente. Eso es fundamentalmente, y como uno lo pinta con el alma, creo que eso se trasunta. Lo fundamental de esto es que el espectador vea que el que pintó algo determinado lo haya hecho con el alma, que haya salido de adentro, con el alma, con el corazón. Yo creo que eso es fundamental, que sea espontáneo, no sea una cosa tan exageradamente elaborada. Yo creo que todavía falta que entendamos que el arte es fundamental en el crecimiento de un pueblo. Yo creo que es un pueblo sin arte, es un pueblo condenado a morir culturalmente. Yo creo que las autoridades tienen que entender que invertir en cultura es la mejor inversión que se puede hacer, porque es la inversión que queda, es la que queda para siempre. Enseñar, hacer docencia, cada uno en su lugar de trabajo, cada uno en lo que le toque hacer en la vida, yo creo que es fundamental. Y ahí tiene que apuntar nuestro trabajo. Es lento, sabemos que tenemos que pelear con muchas cosas, fundamentalmente con los criterios de personas que están a cargo de mover los hilos de la cultura. Pero hay esperanza de que algún día entendamos que la inversión en cultura es la mejor inversión que se puede hacer, porque es la que, como decía anteriormente, definitivamente queda. Yo creo que tenemos la obligación los artistas de enseñarle a todo el mundo a mirar la vida desde otro punto de vista, desde un punto de vista más amable. Para ser ciudades amables necesitamos muchos artistas, no solo pintores, necesitamos artistas de todo tipo, músicos, cineastas, escritores, en fin. Yo creo que a eso tenemos que llevar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Vivimos en un mundo regido por el dinero, donde todo el mundo quiere ser médico, abogado, arquitecto, profesores todas dignas, por supuesto que sí. Pero cuando se hacen sin vocación, tenemos a un montón de profesionales frustrados. En cambio, si somos capaces de transmitirle a nuestros niños, si los profesores pueden hacerlo, que ellos tienen la obligación de hacerlo, de decirles que lo fundamental en la vida es ser feliz, para que podamos hacer las cosas bien. Por ahí está el camino. Yo creo que ese es el camino. Creo que es el único camino, además. Creo que las expectativas de todo artista, que te conozca el mayor número de personas, llegar al mayor número de casas que hay en los muros de las casas, un cuadro tuyo es fundamental. Por allí vamos, para eso trabajamos. Dejar también algo, por supuesto, dejar algo. Uno se va a morir un día y si no fue capaz de dejar nada. Yo creo que pasamos también por la vida, nuestra vida en el paso con la vida no tiene mucho sentido. El sentido de la vida es dejar algo. Las personas que dejan algo, yo creo que hacen un favor a su comunidad, a su ciudad, a su pueblo, a su país, porque es lo que definitivamente tenemos que hacer. Si uno es pintor y nadie aprendió nada de uno, también es triste la vida. Yo creo que en ese aspecto hay que hincar el diente y hacer que otros sigan la aposta que uno un día va a tener que dejar obligatoriamente, porque así es la vida. ¡Gracias!